Yo siempre me he preguntado de dónde salen todas esas flores que se usan para el Día de los Santos, ya que todo el mundo se acuerda que tiene un difunto, y pues va a decorarle su nicho. Y pues esa duda de saber de dónde salen tantas flores, no me deja dormir. Y como soy Chute, necesitaba saber cómo iba el rollo, así que me puse a investigar de dónde sale, y descubrí que en San Juan Zacatepeque será el mero punto donde se cosechan y distribuían las flores. Así que agarré para allá, ahí visitaré su campo de cultivos, su mercado de flores, y por supuesto comeremos algo rico, ya que eso nunca falta en este canal. Al llegar me sorprendí, al ver que había muchos campos de cosecha por todos lados, unos grandes, otros pequeños, otros tapados y unos destapados. Pero todo esto cuando entra la noche, se vuelve un paisaje hermoso. Ya que es muy cierto lo que dicen, que las mujeres son tan delicadas como las flores, ya que ellas tienen que llevar luz todo el tiempo. Y aquí en San Juan Zacatepeque siembran todo tipo de flores, desde rosas, tulipanes, girasoles y las más tradicionales para el Día de los Santos. Miren, aquí en la galera están estas amarillas, miren, son las que más resaltan. Se llaman Futuro, vean qué bonita gente. Ah, bueno, rico, dijo. Su color es tan fuerte, miren, que parecen que fueran artificiales, pero no, gente, son naturales. Miren, ahí están sembrados. Miren, vean, aquí en las calles, gente, es como que nuestro pueblito normal. Aquí posiblemente te vas a encontrar una tienda donde vendan coquitas, chucherías, cosas así. Pero vean esta tienda que está aquí, gente, es única, miren. Miren, ahí dice agroservicios, miren. Y vean lo que es, gente. Una tiendita donde venden todo tipo de venenos, infecticidas, todo eso, miren. Buenas, me da un gramuzón 500, dijo. Toda la mano, gente, porque como aquí todo es, miren. Y en vez de ir al pueblo central a traer los venenos, aquí, miren, viene una tiendita de estas y ya. Una de las flores más famosas para estas fechas son las flores de muerto. Las cuales reciben ese nombre porque se dan en estas fechas y por ese peculiar olor que tiene. Miren, este es un tradicional campo de cosechas de la famosa flor de muerto, gente. Esta es la más tradicional en estas fechas, gente. Por su color anaranjadito y por ese olor, gente. Ese es característico de esta flor, el cual se huele desde metros, gente. Ya cuando sientes ese olorcito es porque ahí hay flor de muerto. Esta flor se cultiva, gente, y también es muy como silvestre, dijo aquel, porque en cualquier montarral crece. Pero aquí fue cosechada a propósito, gente, para tener una gran cantidad y, por supuesto, de una mejor calidad. Miren, gente, aquí ya cortaron todas las flores. Miren, estas ya están en el mercado, ya las vendieron todas, miren. Qué bendición de cosecha había aquí. Y ya después de haber visitado sus campos de cultivo, pues teníamos que ir al mero centro de San Juan Saquetepeque. Donde en ese momento había un montón de personas por doquier haciendo sus compras y buscando las mejores flores. Y a mí me contaron que los de aquí de San Juan crearon su propia franquicia de pollo, gente. Así como pollo granjero, pollo campero. Ellos crearon la suya y le pusieron pollo sanjuanero, gente. Ya varios comentarios me habían dejado de que viniera a probarlo, gente. Porque es autóctono de aquí de San Juan Saquetepeque, gente. Así que vamos a disgustar el famoso pollo sanjuanero, dijo. Acompáñenme. ¿Te pongo dos o dos separados? No, por dos separados. Uno y uno. Ajá, y me da una de esas molleguitas. Claro que sí. Gente, no nos lavamos las manos, dijo aquel, y nos huele a flor de muerto. Bueno, gente, vamos a probar la ensaladita. Está rica. Las papas están ricas, gente. Bien ensaladitas como tienen que estar. ¿Vos de tortillas? ¿Qué pedo? No hay quien ven la tortilla por ahí. No, gente, aquel no encontró tortillas. Ni modo, hijo aquel a darle solo así. Miren la pechumona, gente, vean. Está hasta jugosa. Está calentita. Y para bajarlo, gente, la famosa tiqui. ¿Qué va a hacer mal? ¿Por qué? Bueno, pues, gente, voy a pegarle una primera mordida a las molleguitas. Miren, vienen bien empanizaditas. No están duras. Esto es que ayer le dieron para abajo al pollo. El pero está en que no había puesto de tortilla cerca. Es el único pero. Pero eso no es culpa de ellos, sino es que es culpa de la doñita que no quiso trabajar hoy. Ahí ya era momento de ir al parque a ver cómo estaba la movida. Miren, y la doñita a la que se nos echa el hombro, miren. No, hombre, gente. Nosotros guatemaltecos sí somos trabajadores. Allá va otro, mira. El olor aquí, gente, es bien bonito, gente. Bien rico a flores, a como a perfume de mujer. Y es las flores las que echan ese olor, gente. No es que alguien esté aquí echándose perfume. Lo que son las flores, gente. Y aquí hay un montón por todos lados, digo. Y sí, habían puesto de flores por todos lados. Y eso que no era el mero día. Porque en otras ocasiones no se puede ni caminar de tantas ventas y personas. Las flores llegaban en pick-ups. Los cuales rápidamente eran descargados. Por personas que querían llevarse un surfarto completo. Los cuales tienen más de 500 flores. Aquí, miren, las flores no paran de llegar, miren. Todos agarramos un manojo de flores, miren. Qué lujo, miren. Más flores y más flores. Uy, ¿sabes? Aquí me ven. Ahí van otra carreta llena de flores, miren. Ya me iban a aventar, digo. Miren, gente. Ese carro literalmente va socao. Socao de flores, miren. Hasta arriba lleva las flores. Miren, este camioncito igual, miren. Estas flores las llevan a todas partes del país. Ya que si nos ponemos a pensar este 1 de noviembre. Todo el mundo va a comprar flores. Y estas no solo se venden en el país. Ya que la mayoría de flores se exportan al extranjero. Pero las que se quedan aquí se venden como pan caliente. Bueno, ¿cuánto valen los arreglitos? Ese está bonito, eh. ¿Qué precio tiene? 50. Cuenta. Deme, lo dijo aquel. Aquí está. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, ¿qué? No, miren, gente. Apoyando a la economía aquí de las flores en San Juan, Zacatepec, miren. Ahí la vamos a ir a regalar por ahí, dijo aquel. Y que, por cierto, las flores de aquí. Ténganlo por seguro que se las van a llevar a la antigua Guatemala. Ya que ahí tienen un nuevo festival. Donde ocupan millones de estas. Miren, gente. Ahí tienen las flores que fuimos a ver hace poco, miren. Son de las blanquitas que vimos allá en el invernadero. Aquí las traen, miren. Aquí ya las venden por fardos, miren. Ahí vienen las señoritas quienes compran su paquetón de flores. Para irlo a revender después por manojo. Así como está allá, miren. Y aquí el comercio no se detiene. No importa si es de día o de noche. Ya que la demanda de flores es mucha. Por eso todos los comerciantes están contra reloj. Mira, yo tengo una duda. Ya que tú te dedicas a lo de las flores. ¿Cómo le hacen para que las flores aguanten? Aguas ahí. ¿Las flores ahí? Para que las flores aguanten, por ejemplo. Ya te estoy diciendo que te... ¿Ves, ves, ves? Pues sí. Sálvame, por favor. ¿Cómo le hacen para que las flores aguanten en largas distancias? ¿A largas distancias? Ajá, y no se desequen, dijo aquel. Pues fíjate que en primera. Así como van esos transportando. Ellos saben el lugar donde van. Si se van para la costa, obviamente no le tienen que meter un toldo porque se va a sudar. Entonces son una sábana. Ahora, si van para el lado donde hay obisnas, todo lo que es esto, obviamente lo van a tapar porque si no se moja el papel. Imagínate. Ah, no llega. Por ejemplo, así como en Reus, lo que es Shera, todo lo que es de ese lado. No sé si es sur, norte, no sé. Es occidente. Occidente, vale. ¿Ese lado? La idea es que de ese lado sí, obviamente tiene que ir con un toldo tapado así como los camiones, los pies. Ahorita mismo aquí son la una de la mañana, gente. Y se ve que las personas no van a dormir para nada porque el comercio está full, gente. Aquí las flores se están vendiendo como pan caliente, gente. Van para arriba y para abajo con flores a esta hora, gente. Porque solo imagínense la demanda, gente, de tantas personas que van a encontrar flores para el primero de noviembre. Y aquí, gente, están costosos, miren. No vas tripárselo. Ahora dime tú si eres uno de los que compra flores para decorarle el nicho a un ser querido. Y si esta aventura te gustó, acompáñame a subir un volcán extinto, el cual tiene una laguna sagrada en su cráter. Así que te veo en ese video. Vos, Máge, vos dices esta cosa, pero no me dijiste cómo funciona.